¡Buenas, buenas, 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 buenas a todos! Bienvenidos a su último programa de la semana, sean unidos. Hoy, mirá, ya siendo las 5 de la tarde, vamos a hablar de todo lo que pasó en esta semana. ¡Qué buena semana de fútbol! Hay que decirlo, primero por el balance positivo que tienen todos los equipos argentinos, a pesar de que algunos siempre ponderan a la Liga Brasilera, obviamente, antes de la Argentina, pero, ojo, porque esta semana fue muy buena también para todos los argentinos y es para tener en cuenta y destacar, ojalá dure esta misma racha para todo lo que es la Copa Libertadores y Sudamericana, pero, a priori, fue una buena semana para los argentinos y vamos a repasar los últimos partidos que dejaron en la noche de ayer. Y, obviamente, también hablar de lo que pasó en Premier League, porque ayer, cuando estábamos en el programa, lo habrán visto, estábamos viendo que el Chelsea le ganaba al United, después el United lo da vuelta con un golazo de Bernaccio y después, épicamente, termina el programa, pusimos los últimos minutos y lo gana sobre la hora el Chelsea. Increíble, la mejor liga del mundo. Y eso no es todo, sino que también vamos a tener unos juegos, porque unas polémicas en el mundo del fútbol que hablaron de cuáles eran el top de mejores ligas del mundo, en el cual, obviamente, nosotros no estábamos de acuerdo con muchas de ellas, pero vamos a analizarlo más sobre el final del programa, así que esta es un poco la presentación de todo lo que vamos a ver esta hermosa tarde. Conmigo, al costo de la pantalla, aparece Erika ahí del otro lado. Hola, Eri. Ahí estamos. Hola, hola, Daro, querido. Hola, fútbol. Increíble. Estábamos terminando el programa del día de ayer, del jueves. Mírenlo, le estábamos dando con un caño al Chelsea. ¿Termina? Increíble. Es una cosa. De Jal, quien no soy el que les habla, no soy ese muchacho de Iadabo, se le fue otra vez, se le escapó un partido, pero que era totalmente ganable. Ahora, qué linda que la premio, papá. Ataca, no dejan de atacar. Siete goles, terminan en todos los partidos, es una cosa loco. Y ganó el partido que tenía que ganar también el Liverpool. A día de hoy, a mi gusto personal de ver este hermoso y maravilloso deporte, Alexis McAllister es el mejor jugador argentino del planeta Tierra, por presente y actualidad, Daro. Pero ahora lo vamos a debatir. No estamos solos, estamos con nuestra querida comunidad de Twitch, que ya somos 15 en vivo. Ahí estamos, mirá, escaneás el código que aparece acá en pantalla con el celu y nos tenés que seguir, por supuesto, y podés chatear acá con nosotros, como hace Dieguito, Repla, a ver, bueno, mucha gente que nos está viendo ahí, Brunito también, que anda siempre. Mirá, 20 personas ya. Hacelo, es muy fácil. Y aparte nos haces la guanda a nosotros, eh. Dale, estamos en Instagram también. Bien, sumate, sumate ahí al Twitch y al Instagram de seanunidofoxesport.com, arroba seanunidofoxesport.com, ese es nuestro Instagram, objetivo 600 seguidores. Así que los que están del otro lado, si son tan amables, entrar al Instagram y darle a seguir, ese es nuestro objetivo, que vamos a estar saludándolos también durante el programa, todos los que le den a seguir ahí a Instagram, los que no nos siguen, los que ya nos siguen, ya lo hemos saludado en su respectivo momento. Sí, ¿cómo lo dan con un caño con el del 11 pateadores? Mirá, tengo una crítica a nuestro editor, que debe estar del otro lado, Fede, que nos mandó al muere, porque aparte dijimos todo, si está ahí, se lo tenemos que decir, dijimos Ronaldinho, dijimos todo y no lo puso, así que va, no importa, cosa que pasa. Sí, increíble. Bueno, a ver, mirá, mirá, vamos a repasarlo, vamos a repasarlo, reacción en vivo. Yo dije chilaver, vos dijiste zen y... No, pero, no, mirá, debatamos, me gusta. Rogerio Zeny, perdón, es el mejor pateador de los arqueros del mundo, no hay más. Es verdad que Chilaver tiene mucho gol de penal también, pero... Rogerio Zeny, Erick, si vos te pones a ver los goles de Rogerio Zeny, te vas a sorprender porque hizo muchísimos goles, de todo tipo, sobre todo más de tiro libre, mismo Pasarela. Che, a uno lo critican a Pasarela, no lo vieron patear a Pasarela, evidentemente. Después, bueno, algunas que dice la gente cierta, por ejemplo, capaz que Riquelme podría haber sido... Si no terminábamos, era Ronaldinho, el que tendría que haber ido ahí, Ronaldinho, y mucha gente no se quedó a ver hasta el final del clip qué decimos lo de Juninho Pernambucano también, que es el padre de todos estos, y vos lo decís muy bien cuando hablás de Messi, que es el segundo pateador, o el mejor pateador de todos los tiempos. Son gustos. Hasta ellos también comentan eso, es una cosa increíble. Agardeando, obvio, ¿no? Rama desde Ushuaia, que está comentando ahí del otro lado del mundo. Claro, no da la cara, se tapa a través del teclado. Estamos bien, estamos bien. Bueno, ese fue un poco el clip de hoy, mirá cuánta gente lo vieron. Me encanta que la gente se sume ahí, a los debates en las redes, y no solamente que nos quedemos en el vivo, sino también que la conversación siga después. Esto es, sean unidos Fox Sports Instagram. Bueno, Eric, arranquemos con el primer partido, ¿te parece? Vamos a hablar un poco, arranquemos de atrás para adelante, por decir una forma, alguno me va a putear lo de Racing, pero bueno, no importa. Arranquemos con Sudamericana y después vamos a Copa Libertadores. Gran triunfo se llevó Racing, algo predecible podríamos decir, o por lo menos para mí, contra Esportivo Luqueño, ¿sí? A ver. Bueno, no sé, no sé, no sé, no, no. De visitante van a acostar todos. Por supuesto que es un rival muy débil de la Copa Sudamericana, pero años anteriores le ha costado mucho a Racing, daró. Y sacó un muy buen resultado, que además era un poco la incógnita de qué jugadores iba a utilizar la academia, porque se está jugando todo también en el campeonato. Hay que recordarle a la gente que ahora este mismo fin de hay acción por Copa de la Liga y juegan el día domingo, ¿sí? Contra Lanús. O sea, un rival directo y además que hoy Racing está fuera, ¿eh? De los cuartos de playoff. Y yo creo que si le preguntás a cualquier hincha de la academia, va a querer entrar también, va a querer ingresar. Tiene un partido muy, muy difícil. Y recordemos esto, tiene un punto menos a día de hoy que Boca. Con un partido menos Boca, pero tiene Boca 19 y Racing 18. Ahora, el partido que resuelve ayer, espectacular. 2 a 0, 3 puntos a casa de visitante, magnífico. Para mí es un gran resultado, teniendo en cuenta también un poco como ese grupo. Repasamos, para los que no saben, Racing está con Bragantino, Coquimbo unido y esportivo luqueño. Ganar de visitante es fundamental y también diferencia de gol. Hoy está primero porque Bragantino ganó 1 a 0. Después yo creo que con Coquimbo unido no se le va a complicar mucho a Racing. Y quizás Bragantino puede ya ser uno de los complicados, pero para mí Racing, insisto, que es uno de los candidatos junto a Boca junto a Inter de esta Copa Sudamericana. Hay un dato que no mucha gente lo tiene, pero si vos no clasificás primero en el grupo, que insisto que para mí Racing le tocó un grupo más accesible y más fácil inclusive por en cuanto a traslados y en cuanto a los rivales también de Boca. Pero si vos no quedás primero, tenés que, o sea, en el caso de quedar segundo, tenés que ir a pasar a jugar los 16avos. Es esta nueva moda, o sea, este nuevo formato que utilizan en la Sudamericana. Y bueno, Racing va a pasar primero. Yo creo que sí, yo quiero creer que sí. No hay dudas. Muy buen partido. Ayer volvió al gol Roger Martínez, un colombiano que me parece figura total, que en algún momento se pidió en Boca. Arrugó igual para jugar los cuartos de Copa Libertadores contra Boquita. Lo mandaron al muera Maxi Romero, que ahora la está rompiendo en Argentinos. Pero bueno, la noticia es que volvió. Y también quiero hablar de otro 9, Daro, de Maravilla. ¿Cómo está? Tremendo, tremendo. Locura. 12 goles en 14 partidos con la camiseta de Racing Club, con la Celeste y Blanca. ¿Es el mejor delantero del fútbol argentino para vos? Maravilla. No sé, che, pasa que hay varios. Me gusta. Yo sigo insistiendo que para mí Borja es el mejor nudo del fútbol argentino. O sea, más allá de las rachas, porque si lo banco en la buena, también lo tengo que bancar en la mano. No, pero pará, porque claro, lo dije, mirá. Lo dije cuando arrancó el torneo, se rieron todos. Escuchá, escuchá, escuchá. Recién arrancaba se han unido, me acuerdo. Lo dije, se cagaron de risa todos. Después de eso hizo 9 goles seguidos. Casi prácticamente en todos los partidos, todo. Ah, Daro, tenés razón. Ahora que está bajo, porque hace 2, 3 partidos no mete goles después de la lesión, me dicen, eh, pero pará, otra vez. Yo creo que la baja de Borja tiene que ver con el bajo rendimiento en ofensiva de River. Pero sigue siendo el mejor. Yo creo que si a Borja le volvés a tirar un buen River que le asiste un poco más, te va a meter goles. Más allá de alguna rada, no. Vareiro, ahí como dice en el chat. Vareiro, maravilla. O sea, Cavani mismo, Cavani mismo. A ver, ahora que se le abrió el arco de vuelta, yo nunca lo critiqué a Cavani abiertamente, porque siempre me pareció muy bueno. Y ahora que se le abrió el gol, dejar afuera a Cavani me parecería injusto realmente. A ver, es Cavani. O sea, estamos hablando de uno de los tipos más goles de la historia. Encima, acá. Después me gustaba el de Newells, Ramírez, me gustó también. Tuvo su momento, su partido. Mirá, Paserini, Ramón Sosa, que ahora se rompieron, pero la verdad que tenían un grandísimo presidente. Los dos, Paserini también. Ahora, no tengo duda que el mejor 9 del fútbol argentino es Cavani, papá. Es Cavani. Pero volvemos al debate este, no me digas. Por historia. A ver, bueno. Yo te explico. Borja metió muchos goles de rebote, ¿sí? Muchos goles como este de Bocelli, de cara. ¿Borja? Pasa. Cavani. No sea malo, hizo golas. Y hace él los goles solo. No, no, no. Borja tiene muy buenos goles también. Me acuerdo uno que le hace, si mal no recuerdo, argentinos en la primera fecha. Tremendo, tremendo. Me dije, uh, qué delantero. Pero anda por ahí, anda por ahí. Yo cuando arrancó dije Merentiel, y la verdad que Merentiel empezó a bajar un poco el nivel, ¿viste? No es el del año pasado. Pero también hace goles, ¿eh? Ayuda mucho el charrúa. Pero para no hablar solamente de Bober, te pongo también a Maravilla, que justamente estábamos hablando de Racing. Y qué presente tiene el loco este, ¿eh? Porque Racing para mí es un equipo súper irregular, ya lo discutimos mil veces. Pero es un tipo que también genera muchas chances de gol él mismo. y obvio que cuando tenés a un tipo como Juanfer Quintero con todas las luces, es una dupla. Entró bien. No, pero es una dupla. Entró muy bien, Juanfer. Y el tipo, mirá, le metió goles a Boca. Le metió hacktric a San Lorenzo. Le metió un gol al Rojo. O sea, no le pesa tampoco los partidos difíciles. Y ahora también otra vez por Copa. El primero, justamente, debut de la Sudamericana. Yo creo que resuelve un partido, no te diría imposible, pero difícil Racing. Y ahora se juega todas las cartas y para mí lo último. Porque si Racing pierde, bueno, por supuesto que quiero ver la reacción del vasquito de la gente. Pero además de eso, ya lo doy por descartado, al igual que San Lorenzo de la Copa de la Liga. Bueno, pero para, para, para. Racing tiene 18 puntos. Un partido más que Boca. Porque Boca le debe el pendiente. Supongamos que Boca empata, va a 20. Supongamos que Boca gana, va a 22. Sí, a 22. Exacto, porque tiene 19 sin contar ese partido. Racing tiene los mismos puntos que Estudiantes, con un partido menos. Y acá pongo una lupa, porque si Estudiante gana ese partido o empata, también queda abajo de Estudiantes. Entonces, es cierto que está complicado. Pero no está tan lejos de Newell's y Defensa. Está apenas a un partido de ambos. Entonces, me parece que es conseguible todavía. Obvio, el partido de ahora es importante. Vos me dijiste con Anush. Ahora me voy a fijar por la duda. Rival directo. Entonces, si le llegas a ganar a Anush, también te acercas y te quedas a dos puntos de él. El domingo 18-30 juegan. El domingo 18-30. Después depende de que se den también otros resultados. Está claro. Claro. Pero yo te digo, falta todavía. Capaz que gana el domingo y se prende y chao. Después no lo paras más. Pero, por el plan que tiene, sería un fracaso que se quede Racing afuera. Porque hizo todo. Mirá, trajo un técnico de la casa. Tiene tres jugadores por puesto Racing. Tres. Sí. O sea, Víctor Blanco rompió el chanchito y trajo todo. A lo mejor capaz le faltó algún defensor más. Puede ser. Algún medio pista más. Puede ser. Pero en cuanto a nombres, trajo buenos jugadores. Repasando un poco, hoy tenemos dos partidos muy importantes. Banfield independiente a las 9. Para toda la gente de Rojo y de Banfield, de local Banfield. Lindo partido para grabar. Banfield viene de ganar los últimos partidos. Está bastante en alza. Y el segundo. Y el otro partido, Vélez. Argentino, si pongo una lupa ahí, para toda la gente de River. Para todos los gallinas. Y también para Barracas y Talleres. Partido fundamental, porque Argentino si gana se despega. Y prácticamente asegura la clasificación. Sí, la asegura. Y Vélez si llega a ganar. No solo que queda con los mismos puntos de Argentino. Sino que le da la chance a River o a Barracas y Talleres de pasarlo. Me parece que ahí está la clave. Independiente no lo daría por descartado. Pues si hoy gana, y. Y. Está ahí. Banfield, no. Banfield ya está. Pero si gana independiente, ojo. Veremos. Veremos, Eric. Veremos. Juego de visitante también difícil. Pero bueno. Para terminar con Racing. El lindo partido que ganó ayer. Empieza a sumar de a 3. Así que está bueno. ¿Y qué me contás de los demás, eh? Bueno. Arranquemos primero por Córdoba, dale. Te parece que me encanta. Córdoba visitamos hace poco. Muy bien Talleres, viejo. Muy bien Talleres. Muy bien Talleres. Un partido muy difícil resuelve, eh. Sí. Y aparte. Resuelve un partido muy difícil porque sufre, eh. Aparte, es cierto. Vos fijate si mirás un poco el partido. Te diste cuenta que San Pablo para mí tuvo. Se quedó corto, creo, el resultado de San Pablo. Y si mirás las estadísticas, más corto se quedó. Prácticamente el segundo tiempo lo dominó San Pablo, la más clara. Sobre todo en el momento de gol y al finalizar el primer tiempo. Contame rápido, Eric. Lo verdolaga que fue San Pablo, por favor. No. Vamos a ponerlo, mira. En el segundo tiempo, obvio, ¿no? El DT que tiene nuevo DT también, San Pablo, le avisamos a la gente, se llama Tiago Carpini. Porque Dorival Junior, ex entrenador de San Pablo, ahora agarró la canarinha, la verde-amarela. Dorival un histórico. Dorival ganó con San Pablo Copa Brasil el año pasado. Ganó la Libertadores con Flamengo y también lo dirigió a Neymar en Santos. Y no sé si ganó la Libertadores con Santos. Tengo duda. No, creo que no. Me parece que Tite. No, no, no. Tite, no, perdón. Cuca, Cuneiro y Tite con el Corinthians. Chequeame ese dato. Capaz que lo sacó campeón también con Neymar. Ahí te lo chequeo, dale. La cuestión es esta. Bueno, lamentablemente se lesiona a Ramón Sosa. Una pérdida. Ramallo era el técnico. Dificilísima, tremenda para talleres. Uno de los mejores jugadores de Paraguay. Claro está en el fútbol argentino. Y se le lesionan tres jugadores a el San Pablo. ¿Qué hace el DT, Darón? ¿Qué puede hacer el DT? Hace un cambio. Saca alguno. No. Vos dirías, bueno, perdés una ventana. Entra a la cancha. Entra a la cancha a hacer tiempo. El tipo para no perder esa ventana, para no ejecutar esa ventana, que después le puede llegar a dar otro cambio de más, se queda con un tipo menos, Darón. En Copa Libertadores, de visitante contra talleres. Un equipo que juega muy bien al fútbol y que lo tiene de hijos ahora los brasileños. No podés. No podés ser tan verde. Tenés el color del pasto, maestro. Ese fue el primer gol, ¿no? Aclará. No, 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 no. El segundo, el segundo. El segundo gol, perfecto. El segundo gol. El segundo gol, el de Bota. Y después de eso... El primer es un golazo también, ¿eh? Sí. El de Rui, ¿no? Sí. Rodríguez creo que lo hizo. Un golazo. Sí, tiene doble apellido compuesto. Me parece que es Rui Rodríguez. RR Rodríguez, la triple R. La triple R, exacto. Pero pará. Ahora, además de esto, hay un datito de color muy interesante para Talleres. ¿Qué es verdugo de los brasileños, Darón? Pasó en el historial a Boca. Lo estábamos viendo hoy a la mañana. Esperá que voy a chequear bien ese dato. Por supuesto que además ganó el partido que tenía que ganar de local. Ante el más fuerte. Mirá, de hijo también lo tiene a San Pablo. Ese es un dato tremendo, Darón. Porque ¿quién es más grande en la historia del fútbol? ¿El San Pablo o Talleres? ¿O el Sao Paulo o Talleres? No, San Pablo, claramente. Pero yo con Talleres siempre pongo un pero. Porque obviamente no tiene historia como tienen otros equipos. Pero es un equipo que en los últimos años está siendo protagonista. Si vos sigues... A mí me va a ver el pasado al City. El City calladito, calladito, calladito. Estuvo 15 años peleando ahí. Desde que se convirtió obviamente en sociedad, ¿no? Hay que aclararlo. Lo compraron los jeques. Entonces, desde que pasó todo eso, el City calladito, calladito, sumó. Talleres es algo parecido también. Empezó a sumar, 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 sumar. Y por lo menos compite. Veremos si le da la nafta para ganar en algún momento alguna copa. Escuchame este dato que están todos ahí en el chat. Que lo saludamos a todos. Nico que dice que hoy hay promo de sushi. Darón, por vos, por River. ¿Por qué? El domingo voy a la cancha, ¿eh? A ver quién cruza ahí. Emita, pasá, tirá unos mates para acá mientras se entrena ahí en Urlingham. Tremendo personal trainer que tenemos acá de amigo. Escuchame este dato que es colosal, Darón. El récord histórico, por supuesto lo da la gente amiga de Sexta Deportiva. El récord histórico en el que la T superó al Ceneice. Talleres se convirtió en el único equipo argentino en haber enfrentado cinco. O más veces a un club brasileño sin perder nunca. Hasta ayer compartía esta estadística con Boca. Está claro que tenía cuatro partidos sin caer ante el Vasco da Gama. Hoy lo hace contra San Pablo. Por eso justamente es que es y se convierte en el padre del Sao Paulo. Tremendo dato. ¿Qué dato, eh? Igual para, 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 para. Talleres no pierde con Flamengo. No, no, contra San Pablo. Es contra un equipo. O sea, Boca el dato lo tiene contra el Vasco da Gama, que son cuatro partidos. Y Talleres ahora lo pasa por un partido más, porque se enfrentaron también más veces, está claro, al Sao Paulo. O sea, no perdió nunca. Histórico. El partido de algo que hace Boca ayer otra vez, ¿no? Que ya lo mencionamos mil veces acá. Además de gol, yo no sé si conté bien, pero habrá metido fácil tres o cuatro pelotas de asistencia para gol. Chances claras que generó este muchacho. No, fundamental. Fundamental. Fundamental y una lástima también lo de, lo de Sosa. Ah, porque, viste, te va a indicar todo que si seguía, viste, en este ritmo Talleres tenía realmente un gran equipo, así como está, con dos jugadores para mí fundamentales en el torneo. Y lamentablemente pierde una pieza muy grande. En teoría está confirmado, entonces rotura el ligamento, ¿no? ¿O no? Sí, se estaba chequeando. Sí, sí, ayer parece que es uno más. Ya perdimos la cuenta, la verdad, de cuantos... Es una lástima, la verdad. Es una lástima. Y además con el presente que tenía, una lástima, el jugador de Paraguay, que inclusive, bueno, también ya lo damos por hecho. Ah, no, es desgarro, es desgarro. Ahí confirman, porque se estaba viendo, ¿no? Pero hay que ver, yo creo que sí, yo quiero creer que sí, que llegue para la Copa América, en buenas condiciones. Porque un desgarro, a ver, que vos tuviste un desgarro... Un mes, un mes. No, pero depende de qué grado. No, bien curado un mes. Bien curado un mes. Pero depende de qué grado. No, boludo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Mirá, a mí me pasó de hablar con muchos futbolistas. De hecho, me pasó de rehabilitar literalmente con un futbolista. Rehabilitar un desgarro. Y los futbolistas tienen una preparación que los humanos mortales no tenemos. Que son kinesiólogos todo el día, las mejores instalaciones, muchísimas pastillas. No digo que sean pastillas ilegales, sino pastillas para recuperar más rápido. A ver, están en máximo nivel y eso también implica que tenés que llevar tu cuerpo a ese máximo nivel. Tenés que esforzar también lo que son las recuperaciones al máximo nivel, otra conducta. La alimentación es perfecta sin desviarte nada para volver a estar en el máximo nivel. Es como el clima, viven en un country. Obvio. Pero, por ejemplo, me parece muy meritorio también que le ganaron al San Pablo de Lucas Moura. Al San Pablo de James Rodríguez, que jugó de titular. También fue reemplazado. Pero bueno, estamos hablando de un equipo protagonista. De Rafinha, que nos vacunó ahí. De Diego Costa, de Rafael. Maiga también. Qué buen equipo tiene, ¿no? Sí, sí, Pablo Maiga también. Riboneto al final termina, me parece, haciendo algo muy piola. Tiene, bueno, está Juliano Golopo también para los hinchas de Banfield. Es Alan Franco, que no entró. Ahí ya hay uno que me encanta, que no me acuerdo. Se me fue el nombre que no jugó ayer. Patrick. ¿De quién? Me encanta. Me encanta. Ah, sí. Me encanta. No, no jugó ayer. No, no, no. Estaba viendo. No, no, no. No jugó. A veces entró Galopo. El ex Banfield también, que la rompe toda. Galopo. Está Caleri, que no está jugando ahora también. Sí, sí, sí. No, gran equipo. Hay que recordarle a la gente que los brasileños todavía no arrancaron el Brasileirao, justamente. Y tienen otro ritmo. Fijate que no le fue. Salvo Mineiro, perdieron todo, ¿viste? Perdió el Palmeiras. Perdió el Sao Paulo. Gremio en la altura de Strong no le pudo ganar tampoco. El Inter, el Inter del Chacho. Empató. Empató. Con Melgrano. Bueno, fíjate. Fíjate cómo le costó. Pero ellos después, Daro, vos y yo sabemos que arrancan el Brasileirao. Sí, sí, sí. Para arriba. Levantan, levantan nivelo, olvídate. Pero ojo con los argentinos en esta Copa. Bueno, y vamos a entrar, dale. Literalmente, todos los equipos argentinos salieron favorecidos. No hay ninguno que haya perdido puntos. Ninguno. Sí. Algunos empataron y la mayoría ganó. Es un dato, la verdad, que muy bueno. Bueno, ayer ganaron todos y el miércoles empataron apenas Lanús Boca y ¿qué más? Estudiantes contra Guachipato. Y estudiantes con Guachipato. Después del resto, todos ganaron. La verdad que muy, muy bueno, muy positivo el saldo. Y Defensa empató también. Sí. Defensa también empató. Ganó, ganó, ganó Defensa. No, no, ganó, ganó. No, literalmente, resultados impresionantes. Habría que chequear cuándo fue la última vez que todos los argentinos tuvieron esta racha. O sea, no recuerdo hace poco tiempo. Se busca rival en Sudamérica, que los argentinos estamos paseando todo. Bueno, vamos a hablar del último. Más de 40 personas, ¿eh? Muchísima gente ahí conectada. Gracias a todos. ¿Quién nos ve por primera vez hoy? Escriban, escriban. Anímense a escribir ahí al chat que lo estamos leyendo. Nico Labreó, a Dieguito, Romero, a toda la gente que está en el chat. Escriban, no sean tímidos. Dale que los estamos leyendo. Nico nos trae toda la data de la T. Mucha gente nos sigue también de la T. Me encanta. Ya pasamos los 34.000 seguidores, Daro, también, en el día de ayer. Así que era un objetivo. Como Instagram también, por supuesto. Así que, felicitaciones y gracias a todos. Hoy fue mi primera vez. Mirá, debutaste en Seán Unidos, Cris. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo más. Vamos a hablar de algo más. Y tenemos también un cierre especial. Que tengo que hacer una aclaración después del cierre. Pero vamos a hablar. Ahí está, ahí está. Me gusta que el chat se activó. Que esté activo. Vamos a hablar de otro de los partidos importantes. Que me hace reír el chat. Dale. Para qué viernes. Partido caliente en Arroyito. Porque se jugó en el Gigante. En uno de los estadios favoritos míos. Que es justamente el de Central. Y ganó 1-0 contra un rival siempre duro. Peñarol, a mi gusto, es uno de los más fuertes que tiene esta Copa Libertadores. De Uruguay. Y obviamente que el resultado fue anecdótico. Pero también todo lo que pasó antes del partido y durante. Que fue todos los disturbios. Seri, no sé si pudiste ver imágenes. Muy duras, la verdad. De incidentes. Y tremendas. Hubo agresiones al delensor de Peñarol. También a Oliveira. Feo, feo. Y además no es sano para el fútbol. Y menos ahí también otra vez está en la mira otra vez Rosario. Y veremos ahora si va a tener una sanción además de multa, ¿no? El Gigante de Arroyito. Olvídate. Saludos ahí al barrio Centenario Sur de Souringue de Berazategui. Abrazo a todo el sur. Vamos, Beraza, papá. Vamos al sur. Tremendo. Tremendo lo que pasó ayer en Central. La verdad que muy, muy feo. Evitable totalmente. A esto hay que sumarle todo lo que fueron las amenazas en la semana a la familia de Di María. Lamentablemente lo que pasa en Rosario es bastante lamentable. No solo a nivel fútbol, sino a nivel sociedad. Y obviamente estas cosas terminan alejando a la gente genuina que tiene ganas de ir a la cancha. Uno a veces capaz que dice, che, mirá que lindo es el fútbol todo. Y estas cosas las terminan manchando un poco y terminan alejando a la gente que quiere ir a ver esto. Ojalá que no, ojalá que se tomen las medidas adecuadas. Obviamente seguro va a haber alguna sanción de con bemol. Me imagino que va a haber una sanción por lo menos para esa tribuna. Y bueno, ojalá que no vuelva a pasar. Pero vamos a hablar un poco del... Sí, sí. Innecesario totalmente. Innecesario. Volviendo a la Copa, a ver, hace muchos años que no se jugaba Copa Libertadores. De la forma que está jugando Central últimamente. Y tendría que haber sido una fiesta y terminó siendo totalmente empañada por una estupidez total. Sí, lamentable. Lamentable que hoy en vez de hablar de fútbol tengamos que hablar otra vez de incidentes y como decías vos en Rosario. Pero bueno, ganó el Canalla. Bueno, vamos a repasar un poco puntos altos. Lo hizo Quintana, por las dudas aclararon la gente. Lo hizo Quintana que la verdad que hizo un partidazo. Hay que aclarar que además del gol también fue top. Un Quintana que siempre jugó bien en todos los equipos que jugó. Me acuerdo su paso en Argentino también muy bueno. Muy buen partido defensivo. También estuvo muy bueno, muy bueno, muy bien. Y como te digo, se enfrentó a un buen rival y ganó. Ganó de local. No importa si por mucho o poco goles. A un rival difícil, a un rival directo, le sacó un buen resultado. Porque del otro lado también en el mismo grupo, Atlético Mineiro le ganó 4-1 a Caracas de visitante. Evidentemente el fútbol venezolano está partido al diome. Actualmente Milito como BT me parece que es uno de los candidatos. Lo dije y se me rieron, pero lo van a ver a lo largo. Que es un equipo muy bueno. El de Atlético Mineiro. Y ganó 4-1. Entonces me parece que los tres puntos ayer de Central te acomodan en la tabla por lo menos para poder entrar en un segundo. O en el peor de los casos, un tercer puesto bajando a Sudamericana. Que para mí es fundamental. Puntos altos del partido de ayer. Malcorra, partidazo. Campadas, buen partido. Ortiz, la verdad que a mí me encantó. Y después, bueno, en general creo que Central sacó unos buenos resultados. En Central volvió Gómez también, que bueno, no estaba sido teniendo en cuenta también ahí en Racing. Y como te digo, a nivel defensivo muy bueno. Porque fijate, la línea de abajo todos tienen arriba de 7-8 puntos. O sea, fue un muy buen partido. Peso Pluma, Malcorra, a mi gusto, es uno de los mejores asistidores. Lo mejor es 10, el último rocanrolero del fútbol. Peso Pluma, Malcorra. Y se conecta mucho con Campadas también. Imaginate este equipo, obvio, ¿no? Soñemos cosas chingonas, diría Chicha Dios. Del otro lado a Di María, boludo. Sería un escándalo. Sería un fuego total y absoluto. Porque para mí tiene muy buen equipo Central. Y Daro, vos tenés una opinión acerca de Miguel O'Russo. Tengo una opinión acerca de Miguel O'Russo. Pero antes de darla tengo que contarle cómo sigue el programa, Eric. Porque vamos a ir rápido a una pausa. Antes de la pausa van a ver un video especializado. Para la gente de Central. Un mínimo a la gente de Central. Después de lo que sería... Este es el primer tiempo de Seán Unidos. Segundo tiempo de Seán Unidos tenemos dos juegos que van a estar buenísimos. Así que obviamente a toda la gente está ahí en Twitch y en la tele. Le decimos que no se muevan porque son solo dos minutos. Y vamos a tener muy buenos juegos. Pero antes de ir a la pausa quiero dejarles un regalito que le hicimos a la gente de Central. Y también con una aclaración que van a ver en el video. Un errorcito que tuve sin creer, queriendo. Que Russo también fue parte entre esos años cuando estaba dirigiendo Tulio Sof. También fue técnico y había dirigido una de las competencias que dije a continuación. Pero este es un regalito para la gente de Central. Para traer a memoria al gran Ángel Tulio Sof. Dale, vamos a verlo y vamos a la pausa. Esto es tener sentido de pertenencia. Esto es respetar a la historia de los clubes. Russo se puso una boina también para tirar un poco de facha. Pero no solamente por eso. Sino también en referencia a un histórico de Rosario Central. El señor que ven acá arriba es Ángel Tulio Sof. Una leyenda realmente en la historia de Central. Algunos no lo conocerán, sobre todo los pibes. Pero este señor que ven acá arriba ganó todo. Es una leyenda del club canalla. Fue jugador de Central en los años 50. Tuvo 5 años. Pero presten atención a estos datos. Como entrenador dirigió primero a Newell's. Lo dirigió 2 años, después se fue a los Andes. Después a Newell's otro año más. Y después, miren, Central 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y miren la cantidad de años que lo dirigió. Pero esto no es lo único. Como jugador ganó un campeonato cuando estaban en la primera B en el 51. Pero como entrenador ganó la Copa con Memor, que todos se lo acuerdan, la del 95. Y después dos títulos en primera. El del 80 y el del 86, 87, que era un nacional. O sea, fue entrenador de Di María, por ejemplo, cuando debutaba. Y no solamente eso, sino que cada vez que volvía a Central, Central peleaba títulos. Miren a unos jugadores de esa época. Talamonti, Gaonar, Quirazo, Carbonari, Sánchez, Acuña, Eloncho Ferrari, Herrera, Belloso, Papa, Emiliano Papa. No, impresionante. Una de las tapas de Ole, ganándole a Olimpia en el 2004. Este otro, un partido recordadísimo. 4-0 ganándole a Newell's. Es uno de los favoritos. El día que deja fuera de la Sudamericana. Se enfrentaron Newell's y Central en Sudamericana. Y Central lo dejó afuera también de la Sudamericana. Un señor recordadísimo y que de acá le quisimos hacer un humilde homenaje al grandísimo Don Ángel Tullio Soff. Seguimos, seguimos, seguimos. Segundo tiempo de sean unidos. Nosotros tenemos uno de los juegos que la verdad, Erick, me parece que no sé qué hacer con este juego porque estoy más premio que Wall-E. No, no, además va a traer muchas polémicas. Va a dar a la cuna de ambos y posiblemente vamos a terminar cancelados este fin de semana. Necesito que la gente en Twitch también participe. Tiene que participar sí o sí. No nos dejen solo en esta. Somos 40 personas. Los invito a todos, bueno, por supuesto, a todos los que nos van siguiendo. También si tienen ganas de hacer raid o hostear, mirá, programó, muchachos, dice Mita. Ahí también Giméi son unos genios. Todos los que están viéndonos desde la tele estamos en twitch.tv barra vemosfutbol. Y si quieren aparecer acá en el chat nos tienen que seguir. Más fácil y imposible. Qué atención daros porque el lunes tenemos una sorpresa también, eh. Ya se van a enterar. Todo a su paso. Paso a paso iríamos. Vamos, paso con paso en realidad era la frase, ¿sabías? Me enteré después de 20 años. Era vamos, paso con paso, paso con paso. Bueno, el juego se llama así, Erick. Comprar, vender o mandar al banco. Vamos a elegir 3 jugadores. Obviamente van a ser 3 polémicos, si hacemos fácil, muy fácil. Y vamos a tener que comprar a uno, vender a otro y mandar al banco. ¿Dale? Arrancamos por el primero que van a ser jugadores de la selección. Preséntalo, preséntalo, preséntalo para clip porque esto va a dar que hablar, dale. Dale, si querés ya lo ponemos con pantalla grande. Poné la placa, ahí está. Ahí va, ahí va. El juego se llama Comprar, vender y mandar al banco. ¿Con quién arrancas, Erick? Bueno, al banco lo llevo a Enzo Fernández, lo compro a McAllister y lamentablemente lo tengo que vender a Depol. Yo lo vendo a Enzo porque hacemos Guita, hacemos muy buena Guita con el poder de la reventa. Lo compro a Rodri y Depol, que me parece fundamental. No, al revés, al revés. Lo compro a McAllister y lo mando al banco a Depol, sí. Ah, muy bien. Muy parecido, parecido. Hiciste un truque entre Enzo y Depol. Sí. Estamos de acuerdo que el que tenemos que comprar es Alexi, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Listo, perfecto. No sé el chat también qué opina. Si lo tenemos ahí, me gustaría verlo. Coordinado, pensé que le ibas a terminar más con Enzo, pero bien, dale. No, 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 no. A ver, al banco de Pol, compro a McAllister y vendo a Enzo. Dice que me va y bueno, estamos parecidos. Bueno, vamos con otro, vamos con otro. Este para mí es muy difícil. Vinicius, Mbappé y Salah. Pensá lo que vas a decir. ¿A quién compras, vendés y mandás al banco? Van a matar, me encantan los tres. Hoy, por actualidad, no tengo duda que Salah es el mejor jugador del planeta Tierra, así que me lo compro a Salah, lo dejo en el banco de los suplentes a Mbappé y viní, querido, te banco de flamenco para el mundo, pero te doy en el primer mercado a pases, que te fiche quien sea. Bueno, yo lo compro a Mbappé, mejor jugador del mundo, próximo Balón de Oro. Lo mando al banco a Salah, a mi gusto un poquito sobrevalorado, poquito. No, señor. Acabas de tirar el impacto y la burbada más grande de esta tarde. Lo vendo a Vinicius por una cuestión de que es muy quilomedero, me trae más polémica fuera de la cancha que adentro. No, no, pero pará, pará, ¿cómo sobrevalorados a Salah, hermano? No, querido, poquitito. No, querido. Es goleador atrás de Haaland, y además es jugador y técnicamente no lo vas a comparar con Haaland. No, ya sé, pero es intermitente. De estos tres me quedo con Mbappé, ni hablar. Ni hablar. Sí, sí, en un buen momento me quedo con Mbappé, pero hoy... No, siempre me quedo con Mbappé. O en un buen o mal momento me quedo con Mbappé. No, es un crack Mbappé, boludo. No sabés lo que es, Erick. No sabés lo que verlo en cancha Mbappé, boludo. Tuve, gracias a Dios, la suerte de poder ver una cancha Mbappé. Es una cosa impresionante. Bueno, pero pará, ¿vos creés que Salah no es crack? No, 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 es crack, es crack, es crack. Seguro que es crack. Ahora, si me has elegido entre los tres, me quedo con Mbappé. Siempre. Bueno, vamos a otro, vamos a la otra placa, dale. Vamos, vamos, dale, dale. Esta también polémica, ¿eh? Rodri, Bellingham o Odegaard. ¿Qué hacemos con los tres? Lo compro a Rodri, lo mando al banco a Bellingham y lo vendo a Odegaard con todo el dolor del alma, al mago, al mago del Arsenal. Lo compro a Rodri, obviamente, mejor cienco del mundo en la actualidad. Lo vendo a Bellingham porque me da mucha plata y al banco, sí, Odegaard. Ah, vos estás pensando más con la billetera, está bien, está bien. Porque en el segundo tiempo, cambio por Bellingham, qué difícil además, porque el noruego tiene un presente también del Arsenal. Son buenísimos los tres. Son, no, igualmente acá engañosa la producción porque son tres jugadores que primero tienen otra posición y otros roles. Distinta posición. Uno capaz que es más habilidoso y Rodri capaz que es más estratega, más... No, Rodri es todo. Rodri es todo en un jugador. Capaz que Bellingham un poco más ofensivo, podríamos decir, es cierto. No, pero por ejemplo, Rodri no amaga como Odegaard. El otro es un falso enganche. Es ese, un 10 de la vieja escuela. No, Rodri no. Rodri es volante central. No, no, Bellingham, Bellingham. No, no, Rodri es central. Sí, sí, claro. Che, tenemos ahí un bolso del otro lado, Lautaro Bolso. Le mandamos un abrazo a todos los charrugos. Bueno, vamos con otro Eric. Escuchate este. Haaland, Kane o Lewandowski. ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo compro a Harry Kane, no tengo duda. Y voy a ganar un título de mi equipo con Harry Kane. Lo mando al banco a Haaland y lo vendo a Lewandowski. Lo vendo a Kane por Mufa, lo compro a Haaland, tremendo killer del área, y al banco a Lewandowski, sí, por Bocón. ¿Cómo vas a ver a Messi? Estúpido. Hoy Harry Kane es el mejor 9 de la actualidad. Se dice, no pasa nada. No, dejate hinchar la pelota. No te creo, no te creo. Y Lewandowski para mí ya su producción bajó muchísimo. Ya está, ya está. No está mal en el Barcelona, pero siento que el prime de él ya pasó. Y Haaland, no, bueno, es una apuesta. Para el segundo tiempo lo pongo. No, Haaland, tremendo killer. 50 goles metió. 50 goles. No, una máquina productora. Pero hoy como están jugando, si fuese en el City, Kane se cansaría también de hacer goles, no tengo duda, por cómo juega. Hay veces que pasa a ver la orquesta Haaland, ¿eh? Hace 5 partidos o no, Boca? Bueno. A ver qué dice la gente, al Banco Lewandowski, por su actualidad, Kane titular, Haaland vendido, compro a Haaland, vendo a Levan, Banco a Kane, dice, Banco, o sea, que manda al Banco, emita a Kimey, compro a Haaland, dejo en el Banco a Kane y vendo a Levan. Bueno, más o menos parecido. Dale, lo queremos leer, lo queremos leer. Daro, más de 50 personas conectadas. Eso, eso. Hay mucha gente que está viniendo. Vamos por más, vamos por más. Le gustó mucho el juego, ¿eh? La próxima podríamos hacer, capaz, uno del fútbol argentino. Dale, Banco, me gusta. Vamos con el último, Eric. Van Dijk. Dale. Van Dijk, Kuti Romero y el muchacho que ves al costado de la pantalla es Rubén Díaz. Muy difícil también. ¿Qué hacemos? Bueno, la voy a terminar acá. Yo me lo compro a Van Dijk, sin duda alguna. Me parece el mejor central de los tres. Me quedo y lo mando en el banco al Kuti Romero y lo vendo en la primera del Mercado de Pases a Rubén Díaz. Solamente porque te amo, Kuti, querido. Yo sabés que también, es que Van Dijk es un central de la puta madre. Es muy difícil. Lo compro siempre a Van Dijk, el mejor central de los últimos diez años. En el 2021 fue para Balón de Oro, Daro. Al banco a Kuti. Capaz que lo vendo, si seguimos con esta lógica, por plata, por una cuestión de edad. Y como para cambiártelo un poco, te lo mando al banco a Rodri. A Rubén Díaz, perdón. No, mirá lo que hice, Emita. Solamente porque Solandé lo echa a Van Dijk. No, estamos buenos. Estamos buenos. Además, mirá, quieren que le tire otro dato. Bancó a Messi, eh. Le tiró a Van Gaal cuando nos mandó mierda en el Mundial. Mirá lo que te digo. Es cierto. No, técnicamente. Fenomeno. Impasable. Además, muy buen juego aéreo en las dos áreas. ¿Vos viste los cambios de frente que hacen en el Liverpool? Es un todoterreno este tipo. No, aparte como Mide el otro día fue un mano a mano contra Haaland, que fue espectacular. ¿Qué vos decís? Qué lindo es esto. Cuando le quedó mano a mano a Haaland contra Van Dijk, todos dijimos, pago por esto, pago por ver quién gana este duelo. Y fue un sprint que lo terminó ganando Van Dijk, lo acorraló muy bien y terminó pateando incómodo Haaland. Pero vos decís, loco, ¿qué va a pasar acá? Ah, tremendo, tremendo. Bueno, hace mucho eso. Como Xilakong, ¿viste? A ver quién pasa acá. No, son transiciones defensivas, las hace perfectas y además te espera. Ahí me dice Mita que bueno, si vendemos a Rubén Díaz lo podemos llevar a Boca. No, no es de Boca. Yo creo, no, es verdad. De los tres, el cuti es bostero. Además, el más bostero es el cuti. Mirá que Rubén Díaz tiene que pelear el puesto con Valentín y con Lema, no cualquiera. Con Lema, con Anselmino. Bueno, por estas cosas es que Kane es mejor que Haaland. ¿Pero por qué? No entendí. Ah, por los mano a mano. En la difícil. Sí, pero Kane me parece tremendo jugador también, pero Kane también en la difícil le desapareció. Algunos se están olvidando, pero en la difícil le desapareció, Kane. En los dos mundiales que les tocó demostrar, se lo cerra. Dos penales, uno lo hizo y el otro lo cerra. Contra Francia, che. Y contra Croacia también se hizo caca encima, boludo, en el 2018. Che, y en la final de la Eurocopa contra Italia, no, lo mete, lo mete. No sé, pero también lo mismo. Los partidos trascendentes no fue fundamental. Bueno, pero escuchame, ahí tiene razón Joaco, que dice ahí. O Joaco, que Haaland también, ¿eh? Por eso. Están a la par, para mí están muy a la par. Pasa que Haaland tiene hoy un poder de gol que no lo tiene Kane. Haaland es una bestia, tiene 23 años. ¿Cómo no tiene? Para, para, hermano. Dejame ver los goles que tiene Kane en... Compará la carrera de Kane contra la de Haaland a los 23 años y vas a dar cuenta que Haaland es un androide. Y bueno, entonces, le falta crecer a Haaland todavía, ¿entendés? 31 goles y 26 partidos de la Liga Alemana tiene. Y esto fue el 16 de marzo. Fíjate lo que tiene Haaland el año pasado, porque esta no es la mejor temporada todavía. No, anda bien, anda bien. Pero lo está por pasar Salah, si es que no lo pasó. Bueno, no fue una buena temporada, pero no significa que no. Además pasó Borges y se caga risa, como dice esto. Estamos hablando nueve, pasó Borges y dice, ¿de qué hablan esto? Saludos Jujuy, vamos Jujuy, aguante Jujuy. Hermosa provincia, papá. Vamos Jujuy, carajo. Haaland 18, Salah 16. Ay, Dominic Solán, que querés. Del Bormon. Del Bormon, mirá vos. Bueno, ahí nos queda un juego más. Robert Squad, hola, soy nuevo. Robert Squad. Oh, Robertito, papá. Robertito Chiletel. Robert. Hola, soy nuevo. Oh, es otro. Viní tu un día de matir, papá. No, no, es él, es él, es él. ¿Y por qué pone hola, soy nuevo? Si ya no se veía. Para hinchar la bola. Ah, bueno. Escuchame. Tenemos un juegazo, dale. Bueno, tenemos un juegazo. Segundo juego de la tarde, para picantearlo un poquito. Porque en realidad, pará, hay un contexto antes de arrancar el juego, Eric. Vamos a ver, no sé si tenemos placa, porque ahí vamos a ver. Miren esto. Saludos, ataques futboleros, eh. Saludos, saludos. Según Opta, ¿sí? Escuchate esto. ¿Cuáles son las mejores 20 ligas del mundo? Según Opta. Lo cual no estamos para nada de acuerdo con esta lista. Vamos de primera a última, rápido. A ver. Premier League primera. Bien, esa no tenemos ninguna duda. Bundeliga segundo, Serie A, tercera, liga cuarta, Ligue 1, quinta, EFL Championship, la segunda, la B de Inglaterra, sexta, Herdevice Holanda, primera liga, que es la de Portugal, Pro League, que es la de Bélgica, Brasileirao, Swiss Super League, que es la de Suiza, la rusa, la Superliga Turca, la de Superliga, en esa que es de Dinamarca, si no veo bien la bandera. La de Inglaterra, la MLS, la Liga Austriaca, o, sí, Austriaca, la segunda liga de España, la de Polonia y recién en la Liga Profesional, boludo. No, 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 se terminó, se terminó. Mirá, Opta, yo te recomiendo que te pongas a ver fútbol, en primer lugar. En segundo lugar, escuchá, escuchá, suena lindo. Ahí está. Mirá, yo te voy a decir esto. Es muy debatible el top 4. No, 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 sí, además, te podés ir donde no brilla el sol, nos dijeron un día. Las top 4 ligas, las top 4 ligas, discutible. Yo comparto con la Bundesliga, pero no me parece que la Serie A esté por encima de la Liga, te soy honesto. Después, no, hay que discutir, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Obviamente la gente del otro lado también se puede sumar a debatir. Vamos a hacer una tierless de la mejor Liga del Mundo según abemus barra sean unidos, ¿vale? Vamos una por una. Hay algunas que me van a decir, Daro, ¿qué mierda es este escudo? No importa, nosotros también vamos a hacer la misma pregunta, así que no importa. Vamos a ver la tierless y vamos a ponderar, ¿sí? Vamos a ponderar una por una, ¿sí? Estas para nosotros son las mejores ligas del mundo, por orden. Y por supuesto que se va a terminar. Comenzá vos, Darío. Vamos a ver alguna por otra, porque alguna es capaz que no sabemos cuáles son los escudos, ¿eh? Si no sabemos, de última la ponemos en amateur, no van a putear de otro lado ni un poco. Dale, dale, vamos a ir, vamos a ver. ¿Premier League no tenemos duda? ¿Mejor? La mejor de todas. ¿Discutida? Mejor de todas, Premier League. Perfecto. Está ahí la Premier League, ¿no? Lo tenemos ahí abajo. Listo, ahí está. Después, a mi gusto, la Bundesliga es top 2. No coincido con usted, no, no. Pero igual pará, está bien, ya que lo agarró. Yo la pondría en top también, la pondría en top. Sí, top, top. ¿El top qué tenemos que poner? ¿Tres ligas? Sí. Tres ligas, listo. Yo te pongo, para mí, la liga española sigue siendo mejor que la Bundesliga todavía. Bueno, discutible. No, no, mejor no ahí. ¿Por qué? Porque es más visible. Yo me pongo a ver un partido de Bayern-Borussia, perfecto. Ahora no es lo mismo ver Real Madrid-Barcelona. No es lo mismo ver algún equipo del Cholo. Yo lo traía de Leverkusen-Hoffenheim. Entiendo, pero está infravalorada. Si vos ves el nivel de juego. Es más, es una de las que más tiempo neto de fútbol tiene. A nivel fútbol, como a nosotros nos gusta, pasa que no se ve. No tiene la misma prensa. O sea, y entiendo, entiendo eso. Hay muchas que no nos llegan. No tiene la misma prensa, es cierto. Pero para mí se me hacen más tediosos algunos partidos en la liga alemana. Y además que también hay que ponderar también tema hinchada. Por eso solo no dejo afuera a muchas ligas de acá, de Sudamérica. No, pero ¿sabes por qué? Y vos la comparaste con la liga. Entiendo que la Bundesliga sale siempre el mismo campeón. Y en la liga casi siempre el mismo campeón. Porque si no es el Real Madrid, es el Barcelona. Y ahí entra para mí en el top también la Serie A. Porque si bien es competitiva, a mi gusto hacia abajo, yo creo que... Para mí atrás de la Bundesliga. Está un pelito arriba de la Bundesliga que la Serie A. Así sería mi orden. Premier League, primera y discutida. España, Bundes y Serie A me parece que está ahí. Va bien, va bien. Algunos nos pueden discutir un poco más, un poco menos. Ese es top. Ahí ya estamos hablando top. Esa es el Brasileiro, ¿no? Espera, espera, espera. El Brasileiro no, dejémoslo para un ratito más. Vamos con la liga francesa. La liga francesa... La liga francesa... Normalita. Normalita. Normalita a mala, te diría. Pero bueno, normalita. No, 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 no. Tampoco, tampoco, tampoco. Es que lo mismo, tenés tres equipos buenos. Tenés tres equipos. PSG, tenés a Lyon y al Marsella. Pero hay muy buenos equipos también. Capaz que a nivel hinchada me parece que es una de las más interesantes de Europa. Eso sí te lo tengo que ponderar. Pero es muy difícil sentar también a un partido de la liga francesa. Muy horrible. Mirá, que debata la gente también con nosotros en el chat. Ahí dice a Pac que es nuevo seguidor. Sí, Serie A dice. Uruguay. Y bueno, ahora ya vamos a llegar a la liga uruguaya. Perfecto. A ver. De esas ligas, después ¿cuál más queda? Tenemos con Brasileiro, Liga Mexicana. ¿MLS? Para mí, bueno. Sí. Yo la pongo arriba que la Liga 1. ¿No? No, estás sin pedo. No, no, no. Seamos buenos. No, no, no. Normalita. Y es la peor de las normalitas. O mala. Boludo, tiene a Messi a partir de ahí. Toda la liga levanta 10 puntos. No, pero no podés solamente por un jugador. No, boludo. Tiene a Suárez, tiene a Messi, tiene a Busquets, tiene a Redondo. Solo en un equipo. Y si no vamos a... Tiene 30 equipos también. Dejate de joder, hermano. Pero para... También es competitiva, ¿no? Me puedo decir que es aburrida. Hay momentos que se hace aburrir y momentos que no. Mirá. Y voy a ponerla fuerte, pero no sé si es amateur. Mirá lo que te digo. No, bueno. Te la van con normalita. Normalita te la van con normalita. Normalita. Vamos con la... A ver que tenemos por ahí la... La de Vicer. La de Holanda. La de País y País. No la tengo tan vista. Yo la pondría normalita. Yo la pondría como buena, ¿eh? ¿Buena? Pero bueno, normalita, normalita. Si pusimos ahí a la League One... Bueno, perfecto. ¿Qué dice la producción? A ver si nos... Elige la producción, listo. Elige la producción. Perfecto. ¿Qué otro tenemos? Está la de la Liga Colombiana. La Bet Play. Bueno, la Liga Bet Play. Que soy especialista en esa liga que arranco la... Decí la voz. Full, full time ya la semana que viene ahí en Colombia. Mirá. Para mí no la pondría mala porque de Sudamérica me parece top 3 de las ligas después de la de Ecuador. La pondría normalita, la verdad. La pondría normalita. Está bien, está bien. De hecho, fíjate que Colombia no arrancó con el pie flojo esta Sudamericana y Libertadores. Me parece que va a andar bien. Tuvo mala suerte con los cupos, pero me parece que hay jugadores interesantes. De hecho, si vemos, Colombia es protagonista también y muchos de los jugadores que están ahora en Colombia salen ahí. Yo te entiendo y te banco. Somos récord absoluto de gente ahora y también mucha gente comentando. Messi o la milanesa, pregunta uno, dicen acá, y yo comparto, no es más que la liga holandesa. ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 ni tampoco la MLS. Bueno, a ver, vamos con la más importante de acá porque hay algunas que ni nos... La LPF. Para mí mala. Vamos con otra, pero vamos con otra primero. La Super League, que debe ser la árabe, ¿verdad? Quiero creer, la liga de Arabia. Es que la Super League, la verdad que no me miré más de dos partidos. Yo pondría una categoría... Bueno, ponenle mala. Es mala. Mala, listo. Mala. Es mala. Bueno, vamos con el Brasileira ahora. Brasileirao para mí es buena. El Brasileirao es buena. Sí. Vamos con la... No, no hay discusión ahí. Vamos con la Liga MX. Normalita. Mala. Mala. Está bien, mala. ¿Cuál más queda? Pero pará, pará. Quiero ser justo, quiero ser justo. Porque si la Liga MX es mala, para mí la MLS también es mala. Te entiendas lo que voy, ¿no? Ahora, no, no. Ahora corregimos. La Liga MX para mí es más que la MLS. Acá, ahora corregimos. Ahora corregimos porque no es el definitivo. Vamos con... A ver, alguna más que veamos por ahí. El campeonato uruguayo. Que está ahí en el medio. Campeonato uruguayo amateur. No, pará, boludo. No, no, no. Ninguno es amateur. Ninguno. Mala, mala. Mala. Es la peor de las malas. Liga rusa, mala. Mala. Ucrania. Es la mejor de las malas. La rusa, la mejor de las malas. No, ¿eh? ¿Cuál es esa quiénes? ¿Cuál es esa? No, por eso yo... ¿La Ucrania? No, no. Ya después la mano lleva a ver cuál es esa. No, ya nos filmó a la mierda. Escucha. Y la Suiza también, mandala como mala. Bueno, sí. No, sí, es malísima. Bueno, dejemos ahí. Ah, Superliga es la de Turquía, boludo. Es la de Turquía la Superliga. Ah, está Champions League. No, ah, la Superliga es la de Turquía. Escucha, escucha. Pero bueno, para mí es normalita también. Normalita, normalita. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos con... ¿Esa cuál es, che? La segunda de Inglaterra. Ah, la SPL, la árabe. Es buena. Es verdad, perdón, me confundí. O sea, es el mismo nombre, pero me confundí de luego, perdón. Es buena. A ver. Sí, esa la dejarás ahí. Escuchame, la última es la del bicho. Ah, ok. Sí, mala. Listo. Y vamos con LPF. La mejor de las malas, la liga de... Mala también. La LPF yo... Ya te de ver, hermano. Yo la LPF la pongo... Pará, pará, pará. Ahora acomodamos. Ahora acomodamos. De las de arriba no tenemos duda. Mejor y top no tenemos duda. Buena. Yo capaz que le subiría, ahora que veo eso, le subiría a la Ligue 1 a buena. Y después me parece que ahí está bien, ¿no? Sí. No creo que esté mal ahí. Sí, me parece que ahí el top de mejora buena me parece que va por ese lado. Sí. La normalita me parece que está bien. La Superliga Turca, que además la vemos acá por Fox, por supuesto, la vamos a inflar un poco, ¿eh? Mirá que es muy buena, ¿eh? Listo. Dale, vamos a buena. Yo voy a subir un poco en... Además, las hinchadas, yo, después de Boca, del Galatasaray, papá. Listo, listo, listo. Después yo subiría un poquito más la MLS. La subiría... Sí. No, no, no. No, no, no. Buena, no, buena, no. Es más que la Liga colombiana, capaz. Sí, obvio, obvio, obvio. Y es menos que la Liga holandesa. Está bien ahí. Sí, y la segunda de Premier también la pondría atrás de la MLS. Ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y después, mirá, si pusimos la Liga argentina atrás de la colombiana, estamos mal. O sea, o subimos la Argentina o bajamos la colombiana. Yo no la pondría mal a la Argentina también, porque ¿sabes qué pasa? Dale, 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 normalita, normalita. Es la Liga campeona del mundo. No, no, no. Es una termina absoluta. 28 equipos, compiten todos hacia abajo. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero ¿sabes qué pasa también? Poneme el himno y la patria, pero estamos terminando ahí. No, pero ¿sabes qué pasa también? También tenés que ponderar lo que son las hinchadas. Son la mejor hinchada del mundo. Argentina lejos tiene las mejores hinchadas del mundo. El público te hace la mitad de la Liga. Y eso no lo puede bajar. No, pero es dar o termo, boludo, dar o termo. Pero lo tenés que poner, boludo. Las hinchadas argentinas son las mejores. Lo único que las sube es la pasión que tenemos. Pero en cuanto a fútbol y en cuanto al formato es un asco. Claro. Bueno, puede ser. La Pro League de Bélgica... Bueno, vamos a la Pro League de Bélgica. ¿Cómo rompen los hinchadas? ¿La mandamos adelante la colombiana? No, 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 no. Me parece... No, no, no. Atrás de la... Es más que la MLS. Está después de la Liga Holandesa la Pro League. Ok. Listo. Ahí está. Y después la Liga Mexicana para mí también. No sé si... No. Para la Liga Mexicana es la peor de las malas. La Liga Mexicana es la peor de las malas. La Liga Mexicana es la mejor de las malas. La mejor de la Liga. Vamos a llegar a México. A ver, es una lástima porque tienen el mismo problema a nosotros. ¿Sabes por qué la bajo mucho? Porque la gente capaz no lo sabe. No tiene descenso la Liga Mexicana. Nadal o... No, no hay mérito estar en primera. Papá, si a vos haces el peor de los campeonatos y al año que viene se hizo primera, boludo. No, tremendo, tremendo. No, no. Hay buenos equipos y con la guita que tiene... Bueno, la seguimos otro día. La seguimos otro día porque se nos va. Gente, saludamos a todos los que están ahí del otro lado en el chat. Toda la gente que nos está viendo en la tele y también en las repeticiones. Y nos vemos, recuerden, lunes 5 de la tarde, con novedades. Ya la vamos a decir el lunes, dale. Nos vemos, que tengan lindo el fin de Che. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, fútbol. Chau, chau.